what's up everybody que hubo la raza bienvenidos para atrás a su canal de ustedes el youtube channel de ustedes mire que les gustó el vídeo donde lleve la la karen a ponerle sonido con el compa talameto pues saben que me acaba de comunicar el compa que la karen ya está lista que la vaya a escuchar quiere que le ayude que dice que quiere ver si le faltaba bajos y le falta este medios ahorita viene un uber me van a levantar vamos a ir ahí con el compa talameto la karen está lista espero que les guste este vídeo y un saludo para todos los que los que mandaron este comentario todos los comentarios los trato de leer todos trato de contestarles a unos a unos puede unos unos sí unos no saludos para todos pero ahorita ya viene el uber aquí ya vaya ya va llegando el uber acaba de llegar so vámonos ahorita vamos a ver cómo cómo quedó la karen a ver cómo cómo se escucha la karencita esto ya salió sobrando ya por las partes que sobraron cocinillas hasta penis miro por aquí miren nomás las twitters originales partes por todos lados partes que ya no jalaron pero este es el radio parece mira nomás que bonito quedó y hasta huele hasta huele con madre y pinche consolita quedó con madre los dados mira nomás las bocinitas bueno vamos a buscar a telameto a victor para para que nos explique y nos preste la llave para escuchar esta esta karencita y a ver cómo se escucha vamos a buscar a tela está buscando a tela por ahí señor tela ya quedó la que este es el del papá de novino y es que bonito está este que le está haciendo este 4 speakers rtb lights this thing looks nice 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 ah mira que tienes al ayudante oye ese lleva una cosa me se lleva una pinche batería grande esa y no se le puso pila para que aguante los chingadas yo necesito una de esas en el en el canon pero no pero no cabe o si cabe tiene que caber tela you ready you have the key we're gonna listen to it or what let's go como se escucha tela dime por favor con su bomba madre ah si es todo i'm ready i'm excited ya ya extrañaba la karen ya la tienes dos semanas con ella sentía que te querías quedar con ella ya me reme por allá se todo se ve bien bonito vamos a ver cómo se escucha ahora i love you i miss you jajajaja i miss you jajajaja i can't wait to hear the music jajajaja entonces te oye con madre es las luzesitas ahhhh deaaaammmmmm got it this right here la camara en frente tela si se la pusiste siempre no ¿ que no? eh? no llego la que sepabamos no llego? No, pero ya está listo, ya no es para ponerse Ah, entonces cuando llegue se lo ponemos Hey, Simen, ¿checaste esta luz? Sí. ¿Qué tenía? Jalo bien? Bueno A ver Tela, primeramente ¿Cómo se prende? Vamos a ver Ya, I got it, eso es Kenwood Hey, entonces de Kenwood I'm going to be able to mirror off But I need to download an app, ¿verdad? You got to download an app And it's going to be able to mirror off YouTube videos, stuff like that I'm going to be able to be watching stuff down the road Yes, sir, it's got Apple Play Ah, mira, ya tengo más jale Mira, trajeron otro ride por allá Ahí vienen dos más Tienes chingo de jale Tela Gracias a todos que me apoyan Hey, saludos por aquí, no donde van Porque ya todos estaban diciendo Puro Querétaro, puro Querétaro Saludos para toda mi raza de Querétaro ¿Y donde más? Y Michoacán Y del H-Town, baby Y de Crosby, Nuevo León Crosby, Nuevo León Ese es abrazo Crosby, Nuevo León, es todo, es todo A ver Tela Vamos a ver Ay, moment of truth Esa es la vida Fue un saludo Un saludo Que se saludo Ece es la vida Esa es la vida presentations Y del H-Town La vida Y del H-Town Me pago por madre La pasquedó por todas sus madres, se vio chingona Me gusta las luces, me gusta la insta, Karen se ve muy bien Ya no me pago de falta de llantas, mira que es lista las tengo de la ultima vez que las use Están bien listas las fichas diantas El amplificador que me mando mi primo, tiene huevos o no tiene huevos allá de Michoacán Mira, asi esta negandote Mandarle un saludo a mi primo Tino, Tino Sounds allá de Morelia, Michoacán Un saludo para el camarada Tino allá de Michoacán Para el señor Alberto Pineda El señor Alberto Pineda, un saludazo acá desde Houston, puro Telameto por todos lados Ya le dijeron Tino Beto, osea la Beto por todos lados Desde Crosby Nuevo León hasta Morelia, Michoacán Que siempre ve los videos Oye quedo con madre, entonces esto ya, bajamos una aplicación, ya la tengo aquí Y ya vamos a poder ver videos While you're driving Puro, todo se va a ver Esta con madre Ya se acabo la rola Pero hey, quedo con madre todo Se ve bien bonito la consola, no se diga la consola de aquí en medio Shit, quedo con toda su madre Pinche creo que agarro otra vista Que nombre Wow, super nice Como les dije aquí quedaron todas las partes Ya nomas quedaron todas las partes Aquí nomas La instalación esta lista Se oye, se escucha con madre Se escucha muy bonito Y ya quedo la Karen Damn it Ahora, ahora lo que, lo que, lo que le quiero hacer a esta camioneta Este, hay un compa aquí que se llama Speedy upholstery Y me contacto y me dice que Que le lleve la Karen Que he wants to redo the seat So, ahora vamos a ir para Speedy Y vamos a hacer estos asientos Yo creo de este color I'll probably try to do some black leather You guys see this red line right here I'm gonna try to do maybe like a one red line down the middle Something like that So, lo que, lo que, la hora lo que sigue para esta camioneta va a hacer eso Hacerle eso Estoy pensando hacer algo aquí también Porque se ve mucho gris Me gustaría hacer los black out Black this out, black this out Para que la troca, está más, dé más escura de dentro Y a lo mejor, lo que, también lo que estoy pensando A lo mejor un poquito de, de red stitching Just a little bit of red stitching on it Para sacar poquito lo, 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 lo rojo que tiene como aquí Pero no hombre, se, se escucha con madre la, la, la Karen Este, ahí viene, te lamento para, para despedirnos Pero, ojalá que les haya gustado este video Es un video corto Es nomás de venir a levantar a Karen De cómo se escucha, se escucha con todo Saludazo para todos los que nos gustan los sonidos I love sound system This bitch is banging Se escucha con madre Es, se escucha como me imaginé O mejor Este, le quiero mandar un saludo a mi primo Tino Sounds Allá hasta Morelia, Michoacán Que nos mandó, que nos mandó el amplificador Que, que te lamento ya comprobó y dijo Tiene huevos, esta huevuda Ahorita le estábamos subiendo con madre Si la bobina de la, de la W3 empezó Ya, olé a chicharrón Y ahorita ya estábamos hablando y yo, y te la tela Si quemó esa bocina Que bocina le vamos a meter We're gonna have to upgrade We're gonna have to upgrade Una, una, una W6 W6 Yeah Algo así, tú crees que le quepa ahí o no Tiene que aguantar What about a 13.5, J.O. Ario Se escucharía bien ahí We'll make it work Cause there's, there's plenty airspace There's enough airspace, yeah We'll make it work Se tendría que hacer un recorto ahí Un poquito no más Ya está Tela Tela Te agradezco mucho lo que le hiciste aquí a la Karen Quedó con madre Ojalá que mucha gente te empiece a reconocer Más de lo que ya te conocen Más de lo que ya eres famoso No más por vender las Micheladas Scarface Por todos los sonidos, los buenos jales que haces aquí en la ciudad de Crosby Que te sigan en Telameto en Instagram Instagram ¿Tienes Facebook? Facebook es igual Te la meto Y Snapchat es igual Y ahorita que te voy a pagar No me la vas a meter tan tanto No, no, no Métemela un poquito nomás Por favor Bueno Raza, con eso nos despedimos Aquí está este video Un poco corto Pero más veníamos por la Karen Everybody wanna see the end result It sounds amazing Se oye con toda su madre Muchas gracias Ahí estamos Esperen los videos que siguen Ahí estamos su compa Scarface por todos lados